¿Cómo es? A ver, te vamos hablando acá ¿Cuántos puntos tiene que sacar San Martín? San Martín tiene que sacar 2-1 o nada ¿Que hoy empata? Independiente Ya ganó ya Ya ganó ya San Martín Esta ya ganó Ya ganó Pero dijo, no dijo Que a dos fechas no vaya a pelar El Rojo si hoy empata Tiene que pelar Que en los dos partidos San Martín saque 2-1 o nada De puntos ¿Y si pierde? Si pierde aquí Si pierde ya está Independiente Si pierde ya está ¿Hoy? Si pierde ya está Por más que argentino No, no, no tiene que ver argentino 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 No, porque San Juan se la alejó O sea, que va a descender va a ser Argentino Argentino e independiente Independiente Aquí ya no le alcanza, por ejemplo Yo no lo puedo alcanzar Y con los San Juaninos está también Para mí ya está descendiente Independiente Para mí ya está descendiente Independiente Para mí se va independiente Y argentino Dios quiera Para el bien del fútbol argentino Por favor ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por el bien? Por el bien del fútbol argentino Quedellín independiente Pa ¿Cómo por qué? Ah, ¡Gordo! Que va,は' Fomado un Muchuyo hoy pierde en 20 y se fue tiene que esperar mañana tiene que esperar mañana el resultado argentino pero para mí hoy pierde ya está San Martín cuando tiene que sacar San Martín si hoy empata o pierde independiente bueno si saca los San Juaninos si sacan 3 puntos si sacan 2 o 3 ahí está chavos, ahí está chavos ahí sacó gracias me cerró el culo comer así crudo boliviano que sistema de mierda, viste este viste ahí está firmalo anda y vende ese para que pequen tomá, devuelveme los 10 chile, tomá sacase una foto con el pescadito ahí está la bala de la línea este es el mojarrón ahora la línea está sirve, no? ahí está, foto, foto lo que pescamos dame querido, lo tengas, pelalo te fue la gana te fue la gana